Todo está a pena Se me está haciendo un gran octavo Y me cuesta lidiar con ella Mami te pienso todas las noches Escribiendo a la luz de la vela Imaginando otro momento contigo Tocando las estrellas Con un beso tuyo no han ido los problemas Y duele tanto pero tenés que ser fuerte Y sé que el tiempo va a ser que vuelva a comerte Y cuando estoy quemando el party caleteando Pienso solo quiero verte Nunca sabré si tú lo sientes Y tu calma siempre me gustó Oh no, 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 no Tu simpleza es la que me llamó Oh no, 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 no Y sé que fui yo el que se alejó Y aunque si dolió era lo mejor Pa' lo doy no digas que no Que esa hora me odio en verdad es obvio Pero baby el orgullo solo te hace mal Y yo solamente quiero verte brillar Duele que ni siquiera pueda preguntar Que de tu vida solamente como estas Y duele tanto pero tenés que ser fuerte Y sé que el tiempo va a ser que vuelva a comerte Y cuando estoy quemando el party caleteando Y cuando pienso solo quiero verte Nunca sabré si tú lo sientes Pero loca no hay na' que hacer Ya no vamos a retroceder Que las vidas te estratean Veremos si te vuelvo a ver Seguimos con la misma fe Pido otra más que tengo sed De la mierda ya me quite La noche está pa'l desquitea Y dime mami si va a negar que nos amamos Si te acuerdas de las canciones que cantamos O de la noche de chingajera en verano Chocando en las miradas Y tomándonos las manos Perdido entre el humo Buscando tu amparo Si todo esto se es fumo Déjamelo bien claro Que estoy gravemente triste y drogado Me tienes pendiente a tu llamado Y aunque dentro siento esto que dije Juntos de momento ya no somos felices Pero si en un futuro tú vuelve a buscarme Ahora es que toda tu piel suave se te erice Mami te pienso toda la noche escribiendo A la luz de la vela Imaginando otro momento contigo Tocando las estrellas Con un beso tuyo me olvido los problemas Y duele tanto pero tenés que ser fuerte Y sé que el tiempo va a ser que vuelva a comerte Y cuando estoy quemando El party caleteando Pienso solo quiero verte Nunca sabré si tú lo sientes Y cuando mi vale Que yo voy a ¿Vas a una ventana de un baro? ¿Vas a una noche de aquí? ¿Vas a una noche de aquí? ¿Vas a una noche de aquí? Gracias.